Siempre va a haber presión en los partidos, pero yo creo que el jugador que quiere estar en Xelagut tiene que estar adaptado a esa presión. Y por eso vamos viendo, vamos viendo quién sí se adapta y quién no. O sea, es así esto, es rendimiento, es fútbol profesional y el jugador tiene que estar preparado para la presión, para la máxima exigencia. El jugador que no pueda jugar con la presión, como les digo yo, que no pueda asimilar eso con el entrenador, pues está condenado al fracaso. Es así porque debemos estar preparados para eso. En nuestra profesión existe siempre la presión, existe siempre mucha de la prensa, del aficionado. Como le digo, no solo acá hay presión por ganar un campeonato a veces, en otros equipos hay presión por no descender, en otros equipos hay presión por clásicos, hay presión por partidos importantes. O sea, cada partido tiene su grado de presión y vamos, yo siento acostumbrados en ese sentido. No en las primeras de cambio también uno va a tirar la toalla y no va a decir todo se está haciendo mal. No hay cosas que se están haciendo bien, es de mantenerlas. Entonces, se hizo una buena pretemporada también que se refleja en los partidos. Creo que en todos los partidos hemos terminado bien, corriendo físicamente bien, eso es algo positivo del grupo. No es pretexto el 9, hoy se los decía, porque el jugador también deja de asumir responsabilidades. En un juego el 9 puede tener dos, tres opciones, pero y la que tienen los extremos, la que tienen media punta. Si no hay gol, el 9 y va a venir un 9, tampoco va a ser la gran solución. Si los que están a la brilla, si los que cierran a segundo palo, si los que les queda el rebote, no la meten porque los partidos anteriores, no solo el 9 le han quedado, le han quedado a todos los de la parte ofensiva porque así lo manejamos nosotros, no queremos depender de ningún jugador. La gente no se confunda también que viniendo un 9 se va a solucionar el gol, no es así. Estos que están acá tienen que asumir la responsabilidad también, eso hemos dicho, aquí ya en Xera no vamos a estar alcahueteando, aquello que porque es joven no te da, no, 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 aquí todos tenemos que tener la responsabilidad, estamos un equipo, como se los dije yo, que todos tenemos que tener la responsabilidad y considero que tienen el talento, tienen las cualidades para asumir esa responsabilidad, es más, el hecho de querer asumir el compromiso máximo que puedan tener algunos de nuestros jugadores, sean jóvenes o viejos, si tenemos un equipo muy joven, pero creo que asumiendo la responsabilidad y no quitándosela, o sea, ni ustedes como prensa, ni los aficionados se la puede quitar a todos y entregárselo solo a un jugador, y lo de Darwin sí creo que ya lo hemos hablado con él, de que se tranquilice y todo, no es justificarlo, pero yo creo que la manía del partido pasado, no veo por qué o por dónde la verdad, y a esto tenemos que tener el apoyo claro, en ese sentido de la directiva, de ver esos temas. Yo se los dije claro, o sea, nosotros acá armamos el equipo en base a un presupuesto y lo hemos respetado, no hemos pedido más de lo que se quiere, hay un rango de jugadores, ese rango es en base a precio, yo no como entrenador en base a los precios que les den, trae lo que puede, lógico, es como, como ir a, cuando los aficionados ustedes van al mercado, mirándolo así, están los tomates que valen 10 quetzales, están los que valen 5 y los que valen 3, o sea, es así, si compras los de 10, son los mejores, tienen la posibilidad de que el 90% te salga bueno, pero incluso de 10 te pueda salir un tomate podrido, pero si son los de 3, corres el riesgo que muchos no, bueno, no es pretexto, pero uno se basa en eso, si a medida de que tengas el presupuesto, vos buscas las opciones, uno puede venir aquí con la ilusión y decir, ah, estos, estos, estos son, cuando uno ve el presupuesto, el B y el C, entonces uno va jugando con eso y no es pretexto, o sea, y aquí no estamos metiendo pretexto porque al final considero que muchos estamos contentos que mucha escogencia del jugador creo que hemos, le hemos atinado, o sea, como todos hemos cometido errores y donde sea me ha pasado de que uno o dos o no se adaptan o no llegan, ha pasado con los argentinos, les ha costado un poquito de que yo esté acá y que tenga inconvenientes a veces, que me moleste por algunas situaciones a veces, no quiere decir que tire la toalla, eso sí que lo tengan claros ustedes y los aficionados, yo no soy así, o sea, yo en Guastatoya tuve la oportunidad de salir, cuando tenía dos años de contrato, yo respeté mi contrato, si me iban a echar era otra cosa, no me echaron, en Pérez Celedón, vine en diciembre, tuve la opción de dos equipos, tenía un contrato hasta final, lo respeté, si me iban a echar era otra cosa y en Xela yo tengo un contrato de un año, que lo voy a respetar, no por una cláusula, porque creo que es de caballeros, también más de que cualquier cláusula del saber hablar, cuando alguien no quiera estar en un lugar, o cuando no te quieran en un lugar, pero de mi parte, de cuerpo técnico, en Marín y Vía Toro, en ningún momento y por el primer tropiezo, con todos los años que llevo en el fútbol, como les digo, con rachas de 6, 7 partidos, sin ganar y después ser campeón, con lo vivido ya en selección, vivido en el plano internacional de tener 22 fechas, jugando un descenso, con la presión encima de ser último en lugar de 7 puntos, tirar la toalla por perder de visita, cuando estoy quinto lugar, es algo ilógico, es algo tonto, no lo voy a hacer, y yo me voy a ir de Xela cuando sienta que ya no le aporto al equipo, o cuando la misma gente ya no me quiere, así de sencillo, porque soy así también, no me gusta estar en un lugar donde no me quieren, pues no voy a ir a un lugar donde no me quieren, entonces, por el momento estoy muy contento acá, tengo un año de contrato, quiero respetarlo, quiero en el año hacer cosas positivas, quiero ganar un campeonato en ese año, quiero, o si no se gana, formar el equipo para que Xela gane muchos campeonatos en los años siguientes, ese es mi objetivo, y ese es mi sueño, y lo voy a mantener mientras crea que sea posible, y soy muy fuerte mentalmente, como para la primera bajonearme o en ese sentido, hay mucha gente que está alegre que perdamos uno o dos partidos, y ya se acabó, no, yo se los digo, y se los dije a ustedes, esto no es como empieza, sino como termina, al final del torneo, veremos quién es el que sorree, quién es el que está ahí peleando arriba, yo tengo mucha fe en este equipo, que ahí vamos a estar nosotros.